Cuando cantas, yo canto con tu libertad Cuando lloras, también lloró tu pena Cuando tiemblas, yo rezo por tu libertad En la dicha o el llanto, yo te amo No, 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 no Cuando cantas, yo canto con tu libertad Cuando tú estás a ser te, yo espero Es tu religión, lo que es la realidad Una idea revolucionaria Creo yo que es la única verdad La nobleza de nuestra humanidad Por salvarte se puede luchar Esperando te, si quieres pañecer Pero cuando cantas, yo canto con tu libertad En la dicha o el llanto, yo te amo La canción, la esperanza Es tu nombre, tu voz La historia nos espera A pasión tu eternidad Libertad, libertad La historia nos espera